El semana pasado, yo fui al búsqueda en México para acampar con mis parientes aburridos. Antes de hacernos una excursión, yo traje una guía con anticipación, pero no sabía el guía era Danos. Nosotros observamos Danos como él llenó una cantamplora con agua dulce. Hola chicos, mi nombre es Danos. No soy malo, soy su guía, Danos dijo. ¿Quieren una excursión inolvidable? Vamos, tiempo para escalarnos montañas. Nosotros seguimos Danos en un sendero de arena y flores. Hicimos una caminata para cinco horas, pero Danos no podía nos recostar. Estoy agotado, yo dije. Me refugiaba del bebé de sol bajo un árbol. Danos me feó y no estaba contento. Estaba enojado. ¿Qué? ¿No quieres caminar en el calor agobiante? Entonces, yo tomo su bebé de sol. Danos utilizó su Infinity Gauntlet y apagó el bebé de sol. Me paré rápidamente. Quería dormir, pero tuve una excursión sin el bebé de sol. Tranquilízate, mis parientes dijeron. Junto a Danos estaba el equipo de acampar y en el equipo estaba un fósforo. Danos dije, si el bebé de sol era un descuento, yo haré mucho dinero. Mientras él habló, yo tomé el fósforo y encendé una fogata. Yo dije, Danos, miraste como Barney en la película de Avengers. Danos dijo, no me parecía a Barney. Barney sí parecía a yo en la película. Danos corrió a mí, pero no mantenía el equilibrio y cayó dentro la fogata. Ah, Danos habló. Qué chévere, dijeron mis parientes. Miren, chicos, yo dije, es el bebé de sol. Vimos el amanecer del bebé de sol. Hicimos una excursión inolvidable el semana pasado.